Bueno, ya me he cansado, chicos, le damos un ratillo que voy a la tele Bebé, bebé, bebé ¿Quieres que veamos este vídeo? Sí ¿Por qué tenemos aquí a Bebé? ¿Qué te pasa? Eso que se ha sentido, bebé ¡Hola, mi lindín! ¡Por fin llegó el gran día! ¡Chavales, ya tenemos nuestro primer libro familiar! Algo que llevábamos trabajando bastante tiempo con muchísima ilusión Este primer libro nuestro tiene un título muy especial, Abrazo Familiar Y si queréis saber por qué tiene este pedazo de título, ir a descubrirlo en nuestra página web ¡Abrazo Familiar! Emma, me heizza las cosas, ¿Y si? ¡Ahhh, me heizza! ¡Ah! A muy bien, a muy bien, a bien, le tira a la fiesta ¿Tú? Bueno, ya te lo sabes, chicos. Le damos un ratillo que voy a la tele, ¿eh? ¡El bebé, el bebé, el bebé! ¿Qué bebé? ¿Esto? ¡Sí! ¿Quieres verlo? ¿Loco, rebete? ¿Los vemos todos juntos? Sí. Oye, ¿y si avisamos a mamá y papá para que reaccionemos todos al video? Sí. ¿Os lo amamos? Sí. ¡Mamá! ¡Papá! ¡Papá! ¡Dime! ¿Qué pasa? El niño y el bebé. ¿Qué pasa? El bebé dice... ¡Ah, lo vi, Dios! ¿Cuál quiere ver, entonces? ¿Cuál, Julen? Ahí está. ¿Ese? ¡Este! Por fin en casa, reacción de Indy y Dylan. ¿Ese que sale tú de bebé? ¡Anda! Reacción de Indy y Dylan cuando se encuentran con Julen por primera vez. ¡Ahí sale tú como bebé! ¡Mamá no es bebé! Sí, aquí. No, ahí había más. No, ahí había salido de la barriga. Pero estaba muy chiquito. Y también es Dylan y yo por primera vez. ¡Mira, mira, mira! Aquí está con papi. ¡Mirad qué guapo! ¡Mamá no es bebé! ¡Lila! ¡Mamá! ¡Mamá no es bebé! ¡Mamá no es bebé! ¿Por qué te vemos aquí arriba? ¡Qué lejos! Oye, tiene el pelo mal negro, Paula, ¿eh? Sí, te mata de pelo, te niña. Mira, 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 se quiere venir. ¿No quieres conmigo? ¡Bebé! ¿Qué te pasa? ¿No quieres verlo? Sí. Mira, corre, vamos a verlo. Mira la cabecita negra. Qué moreno salimos, ¿no? Veranito. No, de cabello, niña. Veranito. Menos cara, ¿verdad, Gomi? Papi, menos cara, yo no estoy rubia. Veranito de novio. Hace tres años. ¿Qué? Veranito de novio. Veranito de novio, dice. No es nada de rubio, ni como Dylan, ni como Indy. Pero teníamos muchas ganas de saber si era rubio o si era moreno. Es muy moreno. Es fácil. Pues tenemos que decir que hoy nos vamos para la suelda. No, 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 no. Ahí en ese parto nos pilló en fin de semana, ¿o no? Fue con él. Que estuvimos todo el fin de semana allí. Que fue con él, ¿no? No, él fue un domingo que estuvimos en la plaza. Me lo voy ni a imaginar la cara que va a poner Dylan. Con lo pequeño que es, es que no sabemos cómo agarrar. La celillo, la celillo. Es que te digo, es que a mí me llamó un mayor. ¿Y no tú vas a dar a mí de Dylan? No, no. Pero tú vas súper bien, estás deseando de que vayamos. Aquí está, un chiquito. Y ahora la voy a ir a mi año. Mira qué te digo. ¿Qué? Y esto me gusta de ello. Todas las regalizas. Sí, papi, qué cara. Que me lo tiene. Ay, qué bien. Jóvenes, oye. Se nota la edad, ¿eh? Día, vamos a llegar con el niño y con dos regalitos. Así que nada, estar muy atentos. No se vayáis de aquí. No se mováis. Porque vamos a ducharnos, a arreglarnos. Vamos a poner lo guapo que lleva el pobrecito. Ay, mira la cabeza. Es que parece un muñeco rebón. Sí, Julen. Julen, eres tú. No parece Julen, parece como otro. ¿Tú sabes que ese bebé que tengo cogidito eres tú? La verdad, me diría tan claro, parece otro. ¿Tú te acuerdas? Él se acuerda. Bueno, ya se han llevado a Julen, lo han traído, bañadito. Tú estás igual, ¿eh, mami? No. A mi guindi, a mi guindi. Yo me veo la cara más redonda, ¿no? Igual, igual. A mi guindi. Y mira, ¿qué te pasa? Eva, ¿no quieres verlo? ¿Qué te pasa? Ay, cuicha. Es bebé, ¿eh? Le estás subiendo, chicos, no quieres verlo. ¿No quieres verlo? Hola. No. Eva, ¿querías ver tú? Sí. A ver, venga, dale, dale, dale. Mamita larga y este pelele, como ya podiste ver, el antiguo vídeo preparando la maleta para el hospital. Pero yo quiero hacer de cien a cien, vamos a dejaros con las piernas. Ay, entonces, ¿por qué se dio? Es mío. 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 Mira qué pequeñito, de cero meses. Yo recuerdo que estaba enorme, era de cero meses. ¿Has visto, Juli, que esa ropita era tuya? Que eso no era de un muñeco, eso era tuyo. Es que pesó 2,880 kilos. ¿Qué no? Yo he quedado 3 kilos. ¿Dónde está? Es que era un chico. Y eso. Venga, seguimos. Mira, mira, papá. Mira, quiere la teta. No, mira. Mira, papá. Me ha levantado la camiseta porque le han entrado ganas de teta. ¿Qué te pasa? Eso que se ha sentido, bebé. Qué mono. ¿Qué te pasa? Qué fuerte, querida teta, chicos. Me ha levantado la camiseta. Mira, ahí sale. Teta. Y cómo ha salido. Ay, mi nieto. Bueno, vamos a coger este. Qué fuerte. Mira, mi tita. Sácalo. Ay, tita. Ay, que no quiere sin comerme. Mira qué cuchita. Mira. Súper mono, pero es feliz de para abajo. Quiero. Bueno, ahora lo he hecho yo. Me he visto y nos vamos para casa. Ya hemos salido del hospital. Mamá, qué guapa, ¿no? Es que cuando una mujer está embarazada o así como recién dadas, pienso que tiene otro ser de cara. Qué guapa. Vamos ya para casa a ver la reacción de Dylan, de Indy. Vamos, no se queja por nada, absolutamente por nada. No se queja por nada, pero porque era súper, 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 súper bueno. Era súper bueno, pero aquí en esta casa me lo convirtieron en malo. Y aquí tenemos ya al demonio. Yo me acuerdo perfectamente cuando lo poníamos aquí en la cunita. Que estaba todo el día en silencio. No, no lloraba, no lloraba. Bueno, es cuando nació. Ya decías tú, pero no llora este niño. Nació sin llorar. Le tuvieron que pegar así tortacitos para que llorara. Es bueno, ni lloré. Pero la tata y el Dylan lo volvieron locos. Lo malearon. Yo, 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 aquel y el Dylan es bueno. Mira qué bonito. Mucho, mucho, sí, va a ser un reloj. Es verdad. Hola, qué bonito, mi bebé. Esa no es tú. Qué cara tenía ella. Sí, qué cara. Es que, bueno, no, con la cara también parece un muñeco. Y es que yo me beso, plan, no sé qué es un niño, y me he creado un muñeco. Parece que tiene así como los pelos pintados y todo. Y la ruguita de la cara tiene un muñeco, la sombra. Ahí está, ahí está. Sí, es que tenía todo esto así como, parece así un muñeco. Froncita tenía el seño y parecía, es verdad, como los muñecos. Muñeco no es esto, esta es Yule. Es un muñequito, pequeñito. Mira. Ya vamos pa' casa. Bueno, ya estamos aquí. Ahí, yo me acuerdo que estábamos Dylan y yo en el sofá. Y nada más escuchar la puerta, como digo, nos levantamos a recibirla. Deseando. ¿Te acuerdas tú? Estamos esperando. ¡Mira mi Dylan! ¡Ay, Dylan! Fui corriendo a abrazarte a ti, papi. ¿Verdad? Y la gorda de mi rubia, mira la gorda. Bueno, ahí era la gorda. Ahí era, ¿no? Ahí era el escambrí. Con ese pijama ahí. Mira, Dylan, lo sarto que pega de alegría, chiquillo. Con lo chico que es. Pegaba de sarto. Por primera vez. Porque pegaba sarto. Le di mucha ilusión, ¿verdad, mami? De alegría, ¿no? Claro. ¿Tú te acuerdas? Sí. Él dice que sí, se acuerda. ¿Os acordáis, chicos, de este momento o no? Indy seguro, perfectamente. Yo no. ¿Tú no? ¿No? Pero si no acuerdas. ¡Ay! ¡Ay! ¡Es muy chiquita, Vergila! ¡Tata! ¡Migo! ¡Ay! ¡Ea! ¡Muy, te quiero! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ea! ¡Ya lo va a coger Indy! ¡Por primera vez! ¡Ahí va! ¡No se perone a que nos sentaron por el sillón! ¡Pero a cogerlo! ¡Y ya me lo llevé yo para el sillón, creo! Pero es que yo veo el vídeo y dije, esto es como si fuera este niño, como si no fuera yo. ¿Sí? ¿Qué no parece, eh? No sé por qué. Es que les pasa, a los bebés recién nacidos les cambia luego la cara mucho. Y nada, en meses van cambiando, en tres, cuatro meses les van cambiando. Mira, mira la carita de Indy, mira, 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 mira. ¡No! ¡Ay, como yo me la llevé! ¡Mira! ¿Qué? ¿La cosa es muy chula, no? ¡Mira! ¡Ay! ¡Qué sensación más guay! ¡Ay! ¡Qué cabecita chica! ¡Esta va a arrepiado! ¡Migo! Estoy literalmente guay, pero bueno. ¡Amito! Aunque las fotos parecían más grandes. Es más chiquito que Dila, ¿eh? ¡Ay! ¡Ay, qué bonito, Dila! Tu hermanito, ¿eh? ¡Dila! ¿Tú lo vas a coger ahora? Sí, sí, lo voy a coger ya. ¡Qué roquina! ¡Ay! ¡Ay, cómo habla! Es que yo me acuerdo de Dila casi. O sea, al revés, lo veo más normal. ¿Ay, qué ahora? Es que ahora ha crecido un montón. ¡Nada! Ya, es verdad. Sí, ahora ha crecido mucho más. Pero, tío, en dos meses es así. Es que a yo sí, la vida, a yo sí, ¡pum! Al revés, que ahora lo veo como súper mayorito. Sí, 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 sí. Pero yo de los tres años de Dila, es que me acuerdo perfectamente. Y decía, tío, que no crezca más. Yo creo que se queda así. ¡Y ya tiene seis! Yo me acuerdo perfectamente de Dila, que le salía ahí como la vocecita de nervios y una risa nerviosa, ¿me acordáis? Ahí, en la salita, que empezó así como de nervios. Estaba súper nervioso, súper emocionado. ¿Quieres cogerlo? Venga, que si siente... ¡Ya lo va a coger Dila! Venga, 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 chito. Es para la mano, chito. ¿Sale Dila queriéndolo coger así? Dije, venga así, ponme dos. ¡Ay, qué bien! Echa la manita. Dile, bebé. Escucha, qué bebé. ¿Qué le ha dado? ¿He visto el bebé? ¿No quieres mucho, Dila? ¿Qué ves el beso? Claro, hermanito, ¿verdad? ¡Cucho que beso! ¿Os dais cuenta la cantidad de besos que le ha dado en un minuto? Yo tengo un vídeo, lo tengo publicado en Instagram de hecho Las manos enteras, que le chupaba las manos Que le chupaba las manos y decía ¡Qué rico! ¿Tú sabes que ese bebé que está cogido en brazos del Dilan eres tú? ¿Quieres que te coja ahora? Venga Dilan, cógelo Venga, cógelo Cógelo igual Venga ¿Qué es lo que me va a ganar del bebé que es Dilan? ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Tú peces! ¡Igual! ¿Tú te quedas? Vamos a ver un besito ¿Ahora? ¡Ahora tiene para Dios! ¡Ah, que tengo pita! ¡Ya bueno, por aquí venga! ¡Ahora tiene para Dios! Como habla el Dilan en el vídeo es como está hablando ahora mismo el Jules Exactamente Exactamente Y claro, ahora a Jules lo vemos normal ¡Qué grandujón! ¡Qué grandujón! ¡Qué grandujón! ¡Dilan ya! ¡Que pillaste el sofá! Mira, es como un duquillo, mira Venga Dilan, un besito aquí en la cara, aquí Yo que beso Ay, duro Mira, ya, ya como con los besos yo no quiero besos Que no me ríes Un regalito a cada uno que le he traído ¡Ahhh! ¡Un regalito! ¡Venga, vejule! ¡Sí! ¡Un regalito! ¿Te acuerdas de ese momento del regalito de los petás? ¡Sí! ¡Eso sí se acuerda! ¿Y qué fue? ¡A una pelota! ¿Y una canasta? ¡Una canasta! ¿La pelota es esa? ¡Era roja! ¿Y no te acuerdas de cuando vinimos al hospital? ¡No! ¡Y del regalo sí! ¡Claro que te acuerdas! ¡Ya! ¡Los regalitos han sido para ahora siempre lo más! ¡Venga, abril, mira! ¡Oh, qué se da! ¡Qué se da! ¡La voz de la Indy! ¡Sí, la! ¡La vocecita de Indy, chicos! Oye, tiene 2.200 y pico mil de visualizaciones. ¡Oh, my God! ¡Hola! ¡Bota, bota, la pelota! ¡Bota, bota! ¿Y te gusta mucho a ti la pelota? ¿Que sí, Dina? ¡Eh! ¡Un regalito que la traemos ahora! ¡Esa pelota yo la tengo allí arriba en el patio! ¿Y todavía te acuerdas loco, eh? ¿Abriendo el regalo? ¡Eh, la ilusión de los juguetes! ¡Lleva la tarta! ¡Guauísima! ¡Pota, crea! ¡Ah, no, lo estás claro! ¡Pota, crea! ¡Sí! ¡Papá! 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 Pero porque estaba tan contenta. Porque habíamos llegado. Claro, habíamos llegado. Qué guapa mami. Ahora lo vemos. Huevos rellenos de la abuela, y zumo. Y zumo. Que pasa 3 años. Y sigue bebiendo el mimo. Bueno seguimos chicos, que ya quedamos muy poquito del video. Qué pena, no quiero que acabe. Ay, a mí me encantan estos videos. ¡Mira! ¡Ay! ¡Mira las piernesitas de Yulen chicos! Más gordita que ahora. ¿Qué dais? ¿Cómo se ve? Ya ves. ¡Ay! Hipotenida. Su sonidito, su movimiento. Y yo con la baba ahí. Manchando la cuna. ¡Qué mono! Un lavabo. Bueno, aquí está Indy con la baba caída. ¡Bien! ¡Nunca mejor dicho! Y aquí estamos ya en casita. Mi pelo. Mi pelo largo. Un lavabo de comer de la casa del abuelo. Nos vinimos para casa, dormimos la siesta, descansamos un poco. En fin. Yo tengo la misma cara. Una hora de dormir. Antes de cerrar el vlog. Se esperamos de ir juntos. Vamos a despedirnos aquí en casa todos. Pero falta una criatura. ¿Quién es? Lila. 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 Está dormido. Está arriba dormido. Estaba muy cansada. Está dormido. Lila. Tita. Está con la tita de mamá súper enganchado. Se coge súper bien. ¡Ay! 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 ¡Ay, tita! ¡Ay, tita! ¿Qué sí, Yule? ¿Te gusta mucho la tita a ti? Y ahora, ¿te gusta la tita? ¿Sí? ¿Tú sabes qué eres tú? Está. Está como que le da cosillas de ver el vídeo, ¿no? Está atento. Tita, 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 tita. No te digo. ¡Ay, tita! Bueno, Lili. Hasta aquí el vídeo de hoy. ¡Lili! Si os ha gustado, le hemos hablado. Lali. ¿Quién se le dice? Su... ¡Ay! ¡Ay, tita! 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 Trae la en, trae la en, tita! ¡Ay, 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 tita! ¡Qué guay! ¡Qué guay! Sí que se veía una tranquilidad en la casa, ¿eh? Una paz. Con Dylan dormido y con Julen recién nacido, hablábamos nosotros hasta de otra manera. Ya se ha ido todo elevando, transformando. ¡Ya es la casa de locos! ¡Con la casa de locos! Pero bueno, así somos la familia de mi guindy. Todos nos podemos ser... Silenciosos, hermanidosos. Nos gusta la locura también, aquí un poquito en esta casa. Ya estamos hechos de esta locura. Cuando hay tranquilidad, nos asombramos, ¿eh? Sí, sí, sí. Nos quedamos como... Hoy, por ejemplo, estaba Indy en el colegio que no había llegado. Dylan y Julie estaban en la casa de mis padres y estábamos los dos solitos. Y digo... Es que se lo he dicho y todo. ¡Qué raro me parece! La verdad es que no me gusta. Una casa en silencio. ¡Bueno! Si queréis que veamos el próximo vídeo que es... La foto. Foto del video. Sesión de fotos con este súper, súper diminuto con días de vida. Ponerlo en los comentarios y... A vuestra orden, ¿eh? Y ahora sí, chicos. ¡Y nos vemos en el próximo video! No, no, no. Tú no, tú no, tú no, tú no. Tú no. Es Julie, no. ¡No! No! ¡El bebé! Pérate, espérate, todavía no, todavía no. ¡El bebé, el bebé! No, Julie, escúchame… No diga esto. ¡No puede decirlo tú! ¡Mamá! ¡Mira! ¡Mira, mira, Yulen! ¡Dime! ¿Qué pasa por aquí? ¡Y alguien! No, bueno, espérate, yo me tendría que cambiar, ¿no? ¡Yulen! ¡Yulen, hacen! ¡Ay, lo está haciendo! ¿Está derecho, muchacho, o no? ¿Qué pasa lo que ha hecho? ¿Qué ha pasado? ¡Es de eso, querido! ¡Es de mando desde última generación! ¡Mira, honestidad! ¡Y cuando se la no se queda en negro, no es diabo! ¡No, que yo tomo de hambre! ¡Veinte horas después! ¡Ahí está! ¡Cargado! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ya! ¡Es mi cumpleaños! ¡Una nueva compra del mes! ¡Actualizada! ¡Es inmenso! ¡Vamos a arrasar con todo el súper! ¡Madre mía! ¡Diez euros más caros! ¡Y está buenísimo! ¡Estoy perdido, mami! ¡Ay, ya lo estoy viendo! La compra ha sido...